Hola, queridos amantes de las historias y las curiosidades. Hoy vamos a conocer algunas de las extravagancias y rarezas de la antigua Roma con 15 curiosidades que te dejarán con la boca abierta. O quizá no, porque los romanos eran así de especiales. Empecemos. Los romanos usaban orina humana como enjuague bucal. Sí, escuchaste bien. La orina, rica en amoníaco, era su secreto para dientes blancos y brillantes. Y tú pensabas que el flúor era lo último en tecnología dental. Los emperadores romanos tenían egos tan grandes que se consideraban dioses en vida. No es broma. Algunos hasta erigían estatuas de ellos mismos como si fueran la reencarnación de Júpiter. Y aquí estamos, luchando por un like en Instagram. En los baños públicos romanos, todo el mundo compartía la misma esponja para limpiarse. Imagina una gran esponja comunal, empapada en agua salada. Con esto en mente, tal vez reconsideres lo malo que es el papel higiénico de baja calidad. Las orgías romanas no eran tan comunes como crees. Lo siento, Hollywood, pero esas fiestas desenfrenadas eran más leyenda que realidad. Aunque eso sí, sabían cómo montar una buena fiesta cuando querían. ¿Sabías que las mujeres romanas tenían su cabello con sangre de vaca? Porque, obviamente, ¿qué mejor manera de lograr un tono perfecto de rubio que con un poco de hemoglobina bovina? Los romanos inventaron los primeros códigos de vestimenta. Los colores de las togas indicaban tu estatus social. Imagínate tener que pedir permiso para cambiar tu túnica de blanca a púrpura. ¿Qué presión? El coliseo romano podía llenarse de agua para batallas navales. Sí, construyeron un estadio con sistema de plomería avanzado para simular batallas navales. Mientras tanto, nosotros luchamos con la presión del agua en nuestras duchas. Los vomitorios no eran para vomitar. En realidad, eran pasillos de salida de los teatros y estadios. Aunque, con todo el banquete que se daban, uno pensaría que sí tenían su propio rincón del vómito. Los romanos usaban plomo en su maquillaje y utensilios. ¿Qué podría salir mal? Solo una pequeña dosis de envenenamiento crónico. Pero al menos se veían fabulosos mientras tanto. El emperador Calígula nombró cónsul a su caballo. Porque, obviamente, un caballo puede ser un político tan competente como cualquier humano. Algunos dirían que la política no ha cambiado mucho desde entonces. Los romanos creían que los gladiadores sangrantes eran afrodisíacos. Se llevaban viales de sangre como si fueran pociones mágicas de amor. ¡Toma eso, Cupido! Los baños romanos eran mixtos. Así que, sí, la igualdad de género era algo literal en los baños públicos. Imagina una conversación casual en una sauna compartida. Los romanos celebraban el Saturnalia, un festival donde los esclavos eran los amos por un día. Un día al año, los roles se invertían. Después, claro, todo volvía a la normalidad. Los romanos inventaron el primer sistema postal. Si bien no era tan rápido como el correo electrónico, tenían mensajeros que viajaban largas distancias para entregar mensajes. La versión antigua del WhatsApp. El emperador Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía. O al menos, eso dice la leyenda. Nada como un buen concierto de lira para relajarse mientras tu ciudad se convierte en cenizas. Y ahí lo tienen. 15 curiosidades que demuestran que los romanos eran todo menos aburridos. Suscríbete para más historias fascinantes. Y comparte este video si te hemos arrancado una sonrisa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!